En la universidad, Dania Méndez estudió la carrera de comunicación. En una entrevista reveló que no terminó su carrera, ya que siempre ha estado trabajando. Ella siempre ha trabajado en medios, estuvo en giras de gobernador, también se dedicó a ser organizadora de eventos y maestra de ceremonias, siempre en el área de la comunicación. Fernando Lozada es licenciado en diseño industrial. Cuando Fer Moreno llegó a Acapulco Shore 7, reveló que estudió mercadotecnia. ¡Gracias! ¡Gracias! En la universidad, Javi estudió arquitectura. Él realizó sus estudios en Londres, Inglaterra, país en el cual vivió varios años. En una publicación reveló lo emocionado que se encuentra por regresar a Londres y poder estudiar otra carrera. Él dijo, Cuando estaba a punto de concluir mis estudios de arquitectura y lo único que quería era regresar inmediatamente a México, escapar de mi pequeño estudio lleno de memorias buenas, pero dolorosas también, de sus cielos grises, pero cómo da vueltas la vida. Ahora lo único que quiero es regresar y estudiar lo que debí haber estudiado, y empezar de nuevo. Me urges Londres. En un cierto o falso de Instagram, un fan le preguntó a Rocío si había estudiado en la universidad, a lo que ella contestó. Cierto, estaba estudiando Derecho. Conocido como el Dr. Pepe, José Carlos Sarana, estudió la carrera de medicina en la universidad. Él ha mencionado lo mucho que le apasiona su carrera. En una publicación reveló uno de sus lugares favoritos. Él dijo, Uno de mis lugares favoritos es el quirófano. Cambia el ambiente y solo existe lo que está ahí adentro. Familia, buenos días. Ustedes me ven así, recién bañado, destruido. Pero, es año nuevo, nos vamos a arreglar. Vengo a hacerme la barba. Entonces, vamos a salir súper decentes, porque este año se cierra. Fue un año terrible, y les voy a adelantar. El 2021 va a estar peor los primeros meses, así que, que no los sorprenda. Cuídense. Y pues nada, ahorita les enseño todo. Ignacia es estudiante de la carrera de Derecho. En una entrevista, ella reveló que lleva cuatro años de la carrera, y que solo le falta uno. Ella dijo, Ya me falta poco, pero congelé este año, porque en verdad tengo muchos eventos y todo eso. Y ya el otro año retomaré sí o sí. Por lo menos sacaré el título, y ahí ver, siempre lo voy a decir, más por mi papá. Porque me ha dicho, Por favor, saca una carrera. Su sueño es eso, y ya voy en cuarto año. En la universidad, Tadeo estudió Comercio Internacional. Él reveló que ejerció su carrera hace mucho tiempo. Mencionó que trabajó en algunas empresas, pero nunca fue lo de él. Alexia Larios estudió actuación. En una entrevista, ella dijo, Tuve la oportunidad de estudiar en Nueva York y en México, mi país. Donde fui egresada del SEA, Eugenio Cobo, de Televisa. Me apasiona lo que hago. Yaui Méndez es licenciado en Administración de Empresas. En una entrevista, Karime reveló que ha estudiado locución, actuación y dicción. Ya que es lo que a ella le apasiona. Eduardo Miranda estudió licenciatura en Relaciones Internacionales. Nuestra querida Maneli González estudió la carrera de Administración de Empresas Turísticas. Dejen en los comentarios que les pareció el video y cuéntenos cuál carrera de los Shorts les impactó más. Recuerden estar pendientes a este canal, así que activen la campanita de notificaciones, porque estaremos subiendo videos muy seguido, para siempre mantenerlos informados. Así que sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. A estas alturas de mi vida me hubiera gustado estudiar en Veterinaria, la verdad para ayudar a muchos animalitos. Pero bueno, nunca es tarde y estoy viendo opciones para meterme a la escuela de nuevo. Pero me gustaría probar en Veterinaria, chance y si me guste. Y bueno, nunca es tarde para empezar. ¡Suscríbete al canal!